Aaaaaaah Yeeeeeeeeeeeeee Ayaaaah Ayaaah Ayaaah Cintura suya Dame día vuelta Danza Cururu No hay canción ahora Que eso solo empieza No es la cabeza Tan sacuduro La mano arriba Sin el sol La media vuelta Tan sacuduro No me canse ahora Que todo empieza Tan sacuduro Siempre te doy mal Con ti Lo caliente del sol Que se te metió y no te deja quieta Tiempo de parar Eso te va a dar Con todas las cadenas Que se me pasas Te voy a dar Con todas las cadenas Que todo empieza Barcelona No me canse ahora Ya senté Tigo Z ¿Qué? Llen conservación Semciendo Ho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!